Hola, en este video tutorial vamos a hablar de algunos componentes del entorno gráfico de Java, los cuales no son de selección, como puedan ser jbutton, jradiobutton y similares. El primero que vamos a ver es jlabel. Jlabel nos permite mostrar textos e imágenes no seleccionables. Aquí vemos un ejemplo en un programa ya andando con entorno gráfico. Esto es un jlabel. Aquí tenemos otro. Lo he usado solamente para mostrar un poco de texto. No podemos seleccionarlo ni nada. Sirve para pequeñas etiquetas que acompañen a otros campos de texto o como información de algo que se esté mostrando. A continuación vamos a ver algunos campos que nos permiten introducir texto, cada uno con sus diferentes particularidades, los cuales lo hacen más propicio o no para ciertos casos. El primero es jtextfill. Este componente nos permite editar texto sencillo y que ocupe una sola línea. Si lo vemos en un programa en ejecución, vemos que a diferencia de jlabel nos permite seleccionar el texto, borrarlo, editarlo, pero en una sola línea. Si pulsamos enter vemos que no surta efecto. Si queremos que el texto a mostrar o a escribir, para recogerlo por cualquier caso, sea de varias líneas, tenemos otros componentes diferentes. Para casos en los que queramos editar, mostrar o recoger texto en más de una línea, tenemos los componentes jtextarea y jtextpaint. La diferencia entre ambos es que jtextpaint permite edición más compleja de texto que jtextarea. Podemos comprobar en el ejemplo, como diferencia de con el jtextfield, en jtextarea sí se nos permite editar texto en varias líneas, igual que se nos permitiría recogerlo. Y en jtextpaint igual. Si el texto que queramos editar, mostrar o recoger, tenemos previsto que ocupe solo una línea, sería más conveniente el jtextfield. El siguiente componente, también para introducir texto, es jpassword. Su funcionamiento es similar al jtextfield, solo que a la hora de introducir texto, no aparecen los caracteres, lo cual lo hace idóneo para introducir contraseñas y recogerlas por parte del programa. Hemos hablado previamente de componentes que nos permiten editar texto en varias líneas, pero ¿qué pasa si esas líneas se salen del tamaño que el componente tenía definido al principio? No se muestran. Para que se muestren, tenemos componentes de ayuda como jscrollbar o jscrollpaint. Bien, en este ejemplo vamos a ver el uso de jscrollpaint. En este ejemplo, hemos declarado un jtextpaint en el cual vamos a introducir texto, pero queremos que si salimos de los límites, también pueda mostrarse. Vámonos al código y veremos cómo tenemos declarado el componente jtextpaint. De forma normal, como el anterior que habíamos mostrado. Y a continuación tenemos un componente jscrollpaint, en cuya declaración introducimos la variable texto con jscrollpaint que teníamos declarado antes. De esta forma, el jscrollpaint se integra con el jtextpaint en este caso. Y vamos, en nuestro ejemplo, como ya podamos salirnos de los límites, que tenemos una barra de desplazamiento que nos permite ver el código o el texto que estamos escribiendo. El siguiente componente que vamos a mostrar es jtable. Con jtable podemos mostrar tablas de datos y opcionalmente podemos permitir al usuario que edite dichas tablas. Como vemos en el ejemplo. El siguiente componente es jseparator. En la clase jseparator nos proporciona una línea horizontal o vertical divisoria que cobra sentido cuando la usamos, por ejemplo, en un menú, para separar opciones diferentes. Tenemos dos opciones en este menú y en medio hemos colocado un jseparator. El siguiente componente gráfico es jprogressbar, que no es más que la típica barra de progreso para cuando se está completando alguna tarea. Y el último componente gráfico del que vamos a hablar es jtree, con el que podemos mostrar datos jerárquicos, como árboles de carpeta y subcarpeta. Hay que aclarar que jtree no contiene datos, simplemente nos proporciona una vista de esos datos. Y el último componente gráfico del que vamos a hablar es jtree, con el que podemos mostrar datos, como árboles de carpeta y subcarpeta. Y el último componente gráfico del que vamos a hablar es jtree, con el que podemos mostrar datos, como árboles de carpeta y subcarpeta.